hola a todos bueno pues aquí tenemos el modelo lucky de nuestra renovada cama ishi que os queremos enseñar el interiorismo y la decoración que le hemos puesto interiormente estamos en la puerta este modelo tiene 33 metros cuadrados con dos habitaciones un baño cocina y salón mirad la altura que tiene está fenomenal los nuevos techos lisos y os voy a enseñar un poquito más mueble de televisión con las dos habitaciones al fondo mirad qué espacio tenemos hasta la cocina diáfano esta es la habitación de dos camas también con su armario como todo lleva las vigas las vistas en una maciza otra perspectiva con la cocina al fondo mueble de escobero y el sofá y y y y y ¡Suscríbete!